Con eterno amor, especialmente inspirados y dedicando estas líneas y alma a llorar Vieron todo su amor, ángeles iluminan siempre mis pasos y este amor nunca se olvida Te extrañaré toda la vida Ahora que puedo decir, a recordarte morir, mis lágrimas en mis ojos porque te fuiste de mi Si me criaste, me abrazaste, me ayudaste, me enseñaste, tanto me entregaste, está prohibido olvidarte Te doy gracias por todo lo que dejaste en mi sembrado, a lo pasado olvidado Solo paso a mi entregado por tus buenos consejos, tu humildad y tu amor Para ti mis sentimientos, sabes me maté el dolor por tu dulzura, tus gestos, tu mirada y tu voz Porque fuiste mujer buena y sé que ahora estás con Dios, para mi no has muerto porque vives aquí adentro Tu voz no se apaga, no se la lleva el viento, no Vieron todo su amor, ángeles iluminan siempre mis pasos y este amor nunca se olvida Te extrañaré toda la vida Dejaron huellas en el mar de mí, son amores que a la vez de sus hijos somos sus nietos Conocieron y a la vez vieron crecer, vencer, perecer, madre, padre y más que nadie De ciertos digo que su voluntad sin vanidad es lo que más dañoran sus hijos Con el consuelo de saber que en el cielo están y estoy aquí Recordando, ando cuando pensando, los mil te quiero, mil te amo Que los dije, tal vez lo dije en vida y lo repito Escúchenme esta vez que Dios nos bendiga, gracias por ser mi guía Y en vez de sufrir lloro feliz Vieron todo su amor, ángeles iluminan siempre mis pasos y este amor nunca se olvida Te extrañaré toda la vida Si pudiera encontrar El camino y abrazar lo que yo he de amar Si solo fuera un poco más Largo el tiempo y que verás La vida tan pronto pasar Queda solo el recuerdo de la vida que pasó Y lo que atrás dejó Este beat no es dañejo Y queda solo el recuerdo No fue fácil para mí No esperaba tu partir La tierna brisa cuando te perdí Aunque ya no estés aquí Late fuerte el corazón Al tenerte en mi canción La lluvia cae a mi alrededor Tu recuerdo sigue aquí Rupert, el padre de mi madre María, mi niña, es triste, mi guía Alfonsina, tus abrazos me iluminan Guillermo, amado padre de mi padre El poder de la misma sangre Espiritual voy, espiritual soy Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!